¡Hey! ¿Qué más puedes? Bienvenidos a Café, el podcast de la VAI. Ven allí, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de un nuevo modelo de validación de la calidad basada en el cliente final. Vamos a hablar del caso panameño que en los últimos años ha sido la revelación de los cafés de altísimo valor y su estrategia para llegar a nichos de mercado con una calidad que ellos mismos impusieron. Juanfe, empecemos por saber qué fue lo que ellos hicieron para llegar a la conclusión de que la validación de la calidad se podía hacer con cliente final. Pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube en este momento si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcast, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. Lo primero que los panameños pensaron fue, bueno, hay muchas certificaciones a nivel mundial que pueden dar la validez a la calidad del café. Pero empezaron a ver que estas certificaciones eran muy subjetivas para lo que ellos querían. Entonces, lo primero dijeron, bueno, las certificaciones que existen no se acoplan al modelo de comercialización y al nicho de mercado que queremos llegar, que son cafés de altísimo valor. Entonces, ya con eso claro, dijeron, tenemos que empezar a acercar el café a los clientes finales y que ellos sean los que decidan y los que definan la calidad. Y empezaron a diseñar diferentes estrategias para lograr precisamente eso. Que la calidad no lo diga un ente internacional o un protocolo determinado, sino que fuera el cliente final, las personas que quieren comprar esos cafés de altísima calidad y de valores muy altos, los que dijeran, si nos gusta el café y pagamos y premiamos esa calidad y esas características sensoriales extraordinarias con mayor valor. A mí sí me encantaría saber cuál fue la estrategia que ellos siguieron para lograr el cambio de mindset y también lograr ese cambio cultural que requería basarse ya no en lo que conocemos todos a nivel mundial, sino hacer la base de la calidad en lo que opinaban los clientes finales. Lo primero que hicieron fue definir un nicho específico. Ellos dijeron, no nos importan los nichos de gran volumen, ni de márgenes muy pequeños. No, ellos dijeron, queremos nichos de cafés exclusivos, de alto valor, de un margen grande y de pocas cantidades. Eso fue lo primero que definieron. Y luego empezaron a decir, listo, tenemos que acercarnos directamente al cliente final. Y lo hicieron por medio de subastas y de concursos. Entonces crearon Best of Panama, que es donde se miden todos los cafés que se están produciendo en Panamá y ya crearon un estándar de los cafés que salen de ese concurso. También diseñaron una estrategia educativa para decirle a los clientes de altísimo nivel qué era lo que ellos estaban produciendo, cómo lo estaban produciendo, cuáles eran las investigaciones y desarrollos que hacían con sus gechas particularmente y con las otras variedades exóticas que tenían en sus fincas. Y cuando vieron que eso empezaba a dar una atracción interesante en el mercado, empezaron a visitar las ferias a nivel mundial con un formato donde podían probar todos los cafés que se estaban produciendo en Panamá. Se unían todos los productores de cafés de altísima calidad y montan un stand donde los clientes pueden llegar a conversar con los productores, a probar los cafés, a ver cuál es la oferta, cuáles son los precios. Y esto ha generado un muy buen resultado y un muy buen posicionamiento en los cafés que se están produciendo, llegando directamente al cliente final y con estándares propios. Porque ellos no están como en el afán de que una entidad extranjera o un instituto venga a decirles a si usted sí es muy buen café. No, ellos lo que les interesa es exponer esos cafés a la mayor cantidad de clientes exclusivos de manera directa y que ellos sean los que validen y los que digan sí, efectivamente, quiero pagar más por ese café. Y es que de hecho en este formato que mencionas de feria tuvimos la oportunidad de estar en uno de los stands que montan y sí la experiencia es muy diferente al resto de comercializadores de otras partes del mundo. O sea, tú sientes que la experiencia se eleva y que estás probando un producto como muy exclusivo, como que vas a, si lo llegas a comprar va a ser muy poca la cantidad que esté circulando en el mercado. O sea, como que eleva muchísimo toda la experiencia que cualquier consumidor pueda tener y creo que desde ahí ya tú sientes la diferencia del modelo que ellos tienen. Y lo bueno es que es un portafolio amplio porque no es un solo productor ni una sola finca, sino que encuentras el portafolio muy compacto en un solo sitio, entonces a un tostador o a un importador o a un cliente final le queda muy fácil decir, no, es que quiero este café, este otro, este... y pueden consolidar muy fácil el café de Panamá. Eso sí, tienen que estar dispuestos a pagar unos precios diferenciados y unos precios más altos por esa exclusividad y por esa organización que han logrado en los últimos años. Juanfe, como toda estrategia hay ventajas y desventajas. ¿Qué nos podemos encontrar acerca de este modelo de validación directa? ¿Qué has visto tú que sea lo positivo y lo que tiene aspecto de mejora? Lo negativo es que es un nicho muy pequeño, eso no son grandes cantidades ni son los millones de sacos, sino que es algo muy reducido y esto ustedes como empresarios cafeteros lo tienen que tener muy claro porque muchas veces vemos los altos precios que tienen las libras de café de los panameños, pero no vemos la letra pequeña y que sí, obtuvieron miles de dólares por una libra, pero se vendieron 20 kilos o 10 kilos. Entonces es tener muy claro el objetivo y el nicho donde están ubicados estos cafés. Entonces la cantidad de clientes disponibles para este tipo de mercado es reducido y por ende la exigencia es cada año más grande porque el mercado cada vez les está exigiendo más exclusividad, cosas más contundentes, con perfiles mucho mejores. Entonces la inversión en investigación y desarrollo también tiene que ser muy alta. Y también a nivel logístico hay un reto grande porque consolidar esas pequeñas cantidades no es tan fácil y es un reto empezar a ser más eficiente ese proceso logístico a pesar de que se paguen más por ese café. Entonces hay varios retos que tienen que empezar a surtir porque ya hay otros países como el caso de Colombia, como el caso de Guatemala, como el caso de Perú, que ya se están poniendo las pilas también a tener perfiles muy definidos, unos perfiles muy agradables y que se pueden ir acercando a esos perfiles de altísimo nivel que hay un riesgo de que los clientes digan, bueno, en vez de comprar un café súper exclusivo de Panamá, pues me puedo bajar un poquito en la calidad donde no se percibe mucho y comprar el café mucho más barato. Entonces ahí también hay un reto para los cafecultores panameños de empezar a, bueno, ya tenemos esto, ya logramos tener este sello propio, ahora cómo lo sostenemos y cómo lo volvemos más interesante para esos clientes. Y ahora el turno de ustedes, cuéntenos si creen que el resto de países en Latinoamérica estaríamos listos para implementar un modelo como el que implementó Panamá o si creen lo contrario, ¿no? Y esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que están iniciando en el negocio, llevan tiempo en él, que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta tomarnos este Café La Vibe con ustedes todos los días y recuerden que ahí está el cajoncito de los comentarios para que hagan todas sus preguntas, resuelvan todas sus dudas y nos encanta estar en contacto con ustedes, lo leemos, respondemos cada uno de sus comentarios y estamos ahí permanentemente en contacto. que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Llevaron a cabo para lograr como el cambio de mindset, cambiar el cambio, lograr el cambio cultural, ¿era? Listo. Llevaron a cabo para lograr como el cambio de la vida. Llevaron a cabo para lograr como el cambio de la vida.